Tenga un trigo ganador, protéjalo de todas las malezas y especialmente del nabo, nabón y enredadera. Con Logran Extra desde el principio, su trigo gana y el control permanece mientras se necesita. Logran Extra para un trigo ganador. Toledo le da los precios más bajos de verdad. Aceite Vicentín 9.500 australes. Aceite Mazola 15.900. Mayonesa Fanacoa 6.500. En efectivo o con tarjeta, Toledo siempre le da mucho más. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.